Me gustan tus ojos negros, regálamelos a mí No son pero se parecen a unos que ayer perdí Ojitos aceitunados, boquita de carmesí Ya me traen apasionado desde que los conocí Quisiera decirte quiero y tú lo comprendes ya Que mi alma se desespera por saber tu voluntad Ojitos aceitunados, boquita de carmesí Ya me traen apasionado desde que los conocí Ojitos que se adormecen cuando me miran así No le hace que tengan dueño que me los reclame a mí Ojitos aceitunados, boquita de carmesí Ya me traen apasionado desde que los conocí ¿Por qué? Ojitos aceitunados, boquita de carmesí